Vamos a repasar los temas más hablados, más mencionados en las redes sociales. Y atención con lo último, porque es una tendencia realmente sorprendente. Un video en YouTube que tiene 5 millones de reproducciones en dos días, apoyando a las mujeres que no pueden manejar, no pueden conducir en Arabia Saudita. Esta es la tendencia mundial. A ver... Es tendencia en Facebook. La muerte de un joven, producto de un disparo policial aparentemente accidental, desató en San Pablo la segunda jornada de violentas manifestaciones contra las fuerzas de seguridad, con saqueos e incendios de vehículos. El saldo, 90 detenidos. Es tendencia en Twitter. El temporal que azota el norte de Europa se cobró al menos una docena de víctimas mortales. En Alemania murieron al menos 7 personas, y otras 4 en Reino Unido, Holanda, Dinamarca y Francia. Es tendencia en YouTube. Varias mujeres saudíes salieron este sábado a conducir vehículos desafiando las leyes que prohíben manejar en su país, y subieron los videos a YouTube. A raíz de la campaña, un grupo de comediantes árabes lanzaron la canción No Woman, No Drive, y ya alcanzaron 5 millones de reproducciones en dos días. No Woman, No Drive No Woman, No Drive No Woman, No Drive ¡Gracias!